Vamos a ir a dos lugares que son horribles, ¿eh? Uno en el viejo continente, que es la llamada Ciudad Luz, para mí es la ciudad más linda del continente. Yo soy fanático de Nueva York, así que no puedo darle demasiado elogio. Y la otra ciudad de América, que me parece que es una ciudad a descubrir, como es el DF, y es la excusa para que pueda ser la costa que quiera, o del Pacífico o del Atlántico. Sí, ¿no? Para mí son las dos ciudades. La ciudad de París, te voy a contradecir, para mí es la ciudad más linda del mundo. Es la meca del turismo, la meca de lo que quieras. Sí. No solamente la ciudad de Luz, ¿no? Sí. A mí me gusta, pero como yo tengo mi corazón, no en San Francisco, como dice Tony Bennett, sino en Nueva York. Sino en Nueva York, sí, que también es una de mis ciudades favoritas. Pero la verdad que París yo le doy los 10 puntos. Tiene un plus. Exactamente. Tiene la historia, los parques. Todo, lo que vos quieras. Hasta la gente. Sí, hasta la gente. Hasta la gente, sí. Aunque culturalmente, o cómo se puede decir, tiene el mito de que los parisinos son bastante reacios. Bueno, ¿tienen con qué? Tienen con qué, ¿no? Si vos vivieras en París, yo creo que no serías muy humilde. Eso siempre lo dice Carlos Perciaballe. Sí, sí, sí. Pero bueno, y la segunda ciudad es México de Efe, que es la capital del país mexicano. Impresionante. Del país mexicano. Y es impresionante. La verdad que es un destino. Una ciudad a visitar, digo, ¿no? Sí. Porque casi todos los argentinos, o el mundo, dice, o hago Riviera Maya, Cancún, o me voy a la costa del Pacífico. Pero digo, háganse, aunque sea tres noches, cuatro días en el DF, que es impresionante. Es impresionante. Y es una ciudad también para descubrir que tiene de todo, como toda capital. Metropolitana, cosmopolita. Una de las ciudades más pobladas del mundo. Del mundo, sí. Sí. Con mucho, mucho vestigio histórico, sea lo colonial, sea lo moderno. Tenemos el famoso, la Casa Azul de Fría Calo, que para mí es uno de los lugares favoritos. Coyoacán, que es el barrio donde está, que realmente es imperdible. Es para... Estamos viendo algo del DF. Digo, una ciudad inabarcable. Sí, inabarcable. Eso es el palacio... El Zócalo. El Zócalo está el palacio... El palacio... De gobierno. De gobierno, sí. La catedral, que es una de las mejores catedrales del mundo, ¿no? Se va hundiendo, porque está sobre el lago seco, ¿no? Vos sabés que es algo muy particular. Están usando los mismos ingenieros que están sosteniendo la torre de Pisa. Ajá. ¿Ok? Y lo que están haciendo es hundirla más para nivelarla, porque la catedral está, bueno, tiene una inclinación. Lo que se está haciendo es hundirla más de lo que está para después levantarla. Levantarla. O sea, es que eso tiene que ver... Yo soy maestro Ciruela, pero porque como está en un lago que disecaron los aztecas para allí levantar sus templos, entonces, obviamente, que hoy el terreno va cediendo, toda esa parte. Vos sabés que mucha gente dice que la mayor obra de ingeniería del mundo es el Canal de Panamá, porque une los dos océanos, ¿no? Pero, sin embargo, la Ciudad de México creo que es la primera obra de ingeniería del mundo, porque, como bien decís, se disecó todo el lago para construir la Ciudad de México. Es cierto. Y hasta el día de hoy, ¿no? Y algunos tips que tengas, porque a mí me gusta, porque ustedes que saben tanto, por ejemplo, para el que va a México. Sí. ¿Qué le decís que es imperdible? Mirá, yo creo que lo imperdible de esta ciudad es vivirla, como todas las grandes ciudades del mundo, relajadamente. Tomarse cuatro o cinco días para conocerlas realmente, caminarlas, disfrutar de la zona de Polanco, disfrutar del Zócalo, disfrutar de Coyoacán, del barrio de San Ángel, que tiene una feria los fines de semana. Impresionante. Que es impresionante, disfrutar de su gastronomía. El Museo Arqueológico de la Ciudad de México en sí es una joya, porque la mayoría de los museos del mundo, como el Louvre o el Hermitage, son palacios que después fueron destinados a museos. En el caso del Museo Antropológico de México es un edificio diseñado desde el comienzo para ser un museo. Estamos viendo Xochimilco. Xochimilco, que tiene el mercado flotante. La Ciudad de México, esa es la Casa Azul de Frida Kahlo y Diego Rivera. Que a la vuelta hay que decirle que está el Museo de Trotsky, a cuatro cuadras, que es una casa maravillosa. Trotsky era muy amigo de Frida y de Diego Rivera. De hecho se dice que hubo un amorío ahí. No solamente hubo un amorío, sino que Frida Kahlo estuvo investigada pensando que la había asesinado a Trotsky. Exactamente, exactamente. La vida de Frida Kahlo y Diego Rivera ya es un capítulo aparte. Sí, sí, sí. Antes de ir a México vean de nuevo Frida, ¿no? Por favor. Dirigida por Salma Hayek. Sí. Protagonizada por Salma Hayek. Digo, eso en México. Y ahora hablame un poco o hablale a la audiencia de París. ¿Por qué hay que ir a París? Porque bien vale una misa. Sí, bien vale una misa y bien vale una cena. Falta acá César, que está siempre con vos, para que te diga el restaurante, el lugar para ir a comer. Pero bueno, París es eso. Donde vos podés ir a comer al mejor restaurante del mundo o simplemente comprarte una botellita de vino, una bagueta, algo de eso, y disfrutar de una plaza al aire libre. Es una obra de arte constante la ciudad de París. Sí, es doblar la esquina y la sorpresa, ¿no? Doblar la esquina y la sorpresa. Disfrutar del Champs-Élysées o de ir a Montmartre o a Maré. Disfrutar la ciudad. Sí. Hay que hacer eso. Hay que dejarse perder, tomarse alguno de los metros y bajar. Y allí cuando salí, yo me equivoqué una vez de estación y de pronto aparecí en lo que es la municipalidad. Y entonces, claro, me encontré con ese palacio, que en la película Los unos y los otros está filmada la secuencia en el Salón Dorado donde baila Jorge Don. Y entonces, claro, me encontré con eso de golpe y no estaba en el periplo. Y digo, es una ciudad mágica. Sí, es una ciudad mágica. Porque vos salís y te pasa por encima. Es una ciudad que está simbolizada por la Tour Eiffel y es más que la Tour Eiffel. Es cierto. Es decir, hay que visitarla, hay que recorrerla. Los barcitos. Los barcitos, los restaurantes, los espacios públicos, como te decía, los jardines. El Boa de Bulón. Sentarse solamente a leer y a disfrutar de San Sacré-Cœur. De sentarse en los jardines de Tuller y sin otro motivo que disfrutar del sol y de ver la vida parisina, alquilarse una bicicleta y recorrerla. Y bueno, esa es la ópera Larnier, bellísima, la Plaza Bandon, para alguien que quiere hacer compras caras, pero compras al fin. Yo siempre digo, hay que mirar la vidriera y después buscarla en otro lado. Buscar la segunda selección o decir, no, alguien se puede atrever. Alguien se puede, ¿no? Sí, ese es el Arco de Triunfo. Champs-Élysées. Champs-Élysées. Bueno, y la pirámide del Museo del Louvre, que es un símbolo también de la ciudad. Eso es. Hay un museo que es muy interesante y mucha gente no visita, que es el Museo d'Orsay. Sí. Que es un museo escultórico. El que está ahí, en el que es d'Orsay. Exacto, que está en una vieja estación de trenes que realmente es una delicia. Notre Dame, la Cité, tomar un helado, hacer Versalles, porque lo estoy viendo ahí en el tren. Sí, eso está en las afueras. Te vas por tu cuenta con el red, bajás en la estación, la callecita te lleva derecho, después doblar a la izquierda tres cuadras y entrar al pasaje. Igualmente todo el mundo está comprando las cosas por anticipado, porque las quiere pagar en pesos y demás. Bueno, pero podés pagar desde acá, el tren. Ven, y te vas caminando, tenés que ir a la mañana porque cierra a las 2 de la tarde. Cierra a las 2 de la tarde, está abierto hasta las 5, porque vos podés disfrutar de los jardines y demás. Sí, sí, pero es muy interesante. Y a la hora de comer yo siempre digo, un consejo, mirar los carteles de los restaurantes del plat du jour, el plato del día. El plato del día. Tres propuestas con un precio fijo que incluye hasta vino. Entonces podés comer sentado en un restaurante, atienden, sabés cuánto vas a pagar y realmente es una ciudad que te pasa por arriba. Y a la noche tenés tres lugares para elegir, Lido, Moulin Rouge o el Crazy Horse. El Crazy Horse. Si los tres tienen un espectáculo que no pueden perderse, por lo menos hay que ver uno como para ver realmente... Saber de qué se trata la noche de París. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, señores, la propuesta es ir a cualquier agencia de viaje porque uno dice algún paquete que organiza la gente de Freeway que es la gente seria. ¿No tienen alguna salida pensada ya? Nosotros que toquen estas dos ciudades, sí. Tenemos una salida ahora, una grupal acompañada del 2 de octubre que está haciendo capitales, grandes capitales. Una salida muy interesante que incluye hasta un crucerito por el Mediterráneo. Y también tenemos una salida a México el 29 de septiembre que empieza en el DF. Buena época. Sí, muy buena época. Que empieza en el DF y recorre todo el país de México hasta llegar a la península de Chucatán, ¿no? Claro. Todo el país, ¿no? Claro, sí. Si no, la ciudad más importante. Sí, sí, sí. Así que empezamos con historia y terminamos con playa para quien quiera tomar unos días de sol.